¡Muy bienvenidos a otro capítulo más de William Clásica! Un canal fabulico de Mundo Tomotti, donde le estaremos llevando el mejor contenido de restauraciones, modificaciones, exhibiciones y entrevistas con los coleccionistas. ¡Disfruten de nuestro canal! ¡Muy bienvenidos a un capítulo más de William Clásica! ¡Claro que sí! Y miren, hoy les traemos un capítulo especial porque estamos en un evento que organizó el equipo de Centesecho, caramba, en el Centro Comercial Santa Fe, aquí en Caracas. Y les puedo decir que hemos encontrado de todo. ¡Díganlo, hermano! Es verdad lo que dice aquí mi colega y socio. El socio, digo el socio. Es verdad. Aquí encontramos todas las marcas, todos los años, todos los clásicos, modernos, deportivos, ejecutivos, bueno, de todo. De verdad que la gente de Centesecho se votaron con esta exhibición de autos y se la comieron, de verdad que sí. Y bueno, nos vamos a alargar más la cosa y les vamos a mostrar porque esto está tarde. ¡Suscríbete al canal! 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 que llegué, ellos me dijeron la primera vez, mándame la foto para ver si entras en el club, y cuando vieron nada más la parte externa me dijeron, no, quiero verla en persona, y la llegué y me dijeron que sí, me dijeron, no, bueno entran, entran ¿por qué? porque uno de los dueños del CTC tuvo una, y por eso fue que yo llegué a este club y es la primera que vive en este club que está oye, de verdad que te felicito Alice y de verdad que, oye, fue un honor haberte entrevistado, de verdad, tienes una camioneta es demasiado bella, demasiado hermoso, te felicito mi hermano, y bueno hermano también le agradezco a un gran amigo mío que me ayuda en la parte de la mecánica, que está María Luis Núñez, de Guatire, siempre estamos siempre pendientes de ella, de cada detalle cada cosa de mecánica y eso es importante, siempre tiene uno, alguien de confianza que te haga la mecánica mira hermano, ajá, y por eso, exactamente eso es lo que quiero que tú le digas a la gente aquí, a todos los que nos ven por las redes sociales ¿quién es el mecánico? ¿dónde trabajan? porque vamos a hacer un buen trabajo un amigo, un amigo, un gran amigo mío que nos conocimos en un curso que se llama Tema, impacto automotriz pues existe ese uno que nos deja automotriz, y nos conocimos allí y bueno, ahí hay prácticas y la cosa, y empezamos a evolucionar en la parte de la mecánica y claro, cuando le mostré esta, bueno, mira que hace el motor, que hace esto, vamos a desarmar y estamos ahí haciendo haciendo eso, lo de la parte de la mecánica siempre estamos pendientes de cada detallito y la parte de la tonería se le encarga un amigo mío un colombiano que siempre está pendiente de cada detalle de cada detallito, mira, hay que hacer esto hay que hacer esto, listo, anótalo anótalo porque hay que conservarla y por la edad que tiene es muy es difícil mantenerla así y difícil conseguir una camioneta así exacto, de verdad que sí muy difícil bueno Aristi, de verdad que como siempre hermano, bueno ya despídete de las cámaras saludos a tu familia, a tus amigos saludos a todos mis amigos, a mi familia mis redes sociales a a iroskin l en instagram a iroskin en facebook y bueno gracias por la entrevista bueno hermanazo un placer un placer un placer un placer un placer y si viene otra persona con esa mentalidad apóyenlos yo los apoyo exactamente que si llega a la meta esa es la palabra y si llega a la meta pero tienen que poner una parte bueno chicos ya ahorita bueno ya terminamos ya con la entrevista con Aristide ya ahorita le vamos a hacer como quien dice una biografía de la camioneta foto, video que todo bien que ustedes vean como quien dice las partes de la camioneta detalladamente y disfruten el video y bueno se les quiere chau 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 ¡Suscríbete! 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 Ariti de Vale Oye mira Ariti Llegate hermano Ariti Este no sabe de lo que se llama su chau Ariti de Vale Vamos a ponerlo más fácil Como Ariti de Roja Ariti de Gerardo Mi nombre Porque si le digo la pañillo Sal a pañillo Oye hermano cuéntenos ¿Cuál es tu impresión de este evento? Vale yo estoy la cosa muy chévere Impresionante mira muchos carros clásicos Mercedes, Mustang De la época claro por supuesto Mustang, Honda Honda Civic, Mercedes BMW Que más Chevrolet por ahí vi una Blazer Una Blazer También visto por aquí un Toyota Corolla Que está bonita Está precioso Necesito el dueño por supuesto Claro Bueno yo soy el dueño de una caridad de 1983 Como verán a ver un poquito antes Lo de la historia Mi entrevista como tal Los felicito a ambos por esa entrevista Lo sigan Síganlo en Instagram Igual sigan a la gente de CTC Show CTC Mi redes sociales A Tiroquinele En Instagram Este bueno Cabros espectaculares Me quedo fe Me quedo fe Lo que todavía siguen llegando Ahora que estamos Siguen llegando Siguen llegando Y felicito a cada uno de los dones Porque eso es un esfuerzo que tenemos Y una pasión que tenemos Todos los estilos Todos los estudios El de Rock Super conservado Tuning Hay de todo De todas las marcas 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 vamos a seguir con esto porque todavía queda por ver que esté con nosotros que es por cierto que es por cierto antes que se vaya a esta persona que está aquí tiene una caribe del año 86 pero no 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 si quiere entenderla que vamos vamos Gracias por ver el video. 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 Gracias. Y por supuesto, antes de finalizar, no puedes ir sin presionar ese botoncito de me gusta. Y si llegaste hasta aquí, es que nuestro contenido fue de tu agrado. Y tampoco olvides suscribirte si no lo has hecho. Que cada semana tenemos para ti un capítulo nuevo de William Classic Car. Hasta la próxima muchachos.